A esta hora en Oriente Noticias llega Alejandra Ardila con todas las denuncias de la comunidad, quienes nos envían los videos a la sección Lente Ciudadano. Televidentes, bienvenidos una vez más a Lente Ciudadano, este espacio que hemos creado para que usted haga todas las denuncias que aquejan a su comunidad. Iniciamos el día de hoy desde San Alberto Cesar, en donde los habitantes de este sector, junto con Aguachica, denuncian que debido a la irresponsabilidad ambiental de los habitantes y viajeros que transitan por este sector, se han generado en estas épocas de altas temperaturas incendios en la zona por arrojar basuras en este lugar. Desde Lente Ciudadano hacemos un llamado a todos los viajeros que transeúntan por este lugar para que tengamos un poquito de responsabilidad social y o arrojemos las basuras únicamente en los lugares establecidos. Ahora continuamos desde el municipio de Bucaramanga, porque los habitantes de diversos sectores del área metropolitana de Bucaramanga denuncian o sobre todo preguntan qué está pasando con los recursos que la administración municipal de Bucaramanga ha destinado para el alquiler de baños públicos para los habitantes de la calle. Escuchemos la denuncia. El equipo periodístico de Lente Ciudadano y Oriente Noticias estará al tanto de qué nos dice la administración municipal. Por el momento de esto, recuerden enviar sus denuncias en formato horizontal al número telefónico 316-878-9178. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias.